Sí, sí, es un amparo que se presentó por una persona que hizo el reclamo de 79 años de edad que le habían aumentado, bueno, demasiado las cuotas, digamos, vinieron desde la aplicación del decreto de necesidad de urgencia, el número 70, que se dictó en el mes de diciembre, bueno, a partir de ahí las cuotas fueron en aumento y la última de ellas casi de 200.000 pesos. Así que hicimos una presentación judicial, un amparo, pidiendo, entre otras cosas, que se respete el derecho a la salud y que en el caso de esta persona no tiene posibilidad de cambiar de cobertura o tener un periodo de vacancia porque, bueno, dada la edad de esta persona, ¿no? Y además, en el caso de que se decidiera si no lo puede pagar y se le da de baja, habría un abandono de personas porque no puede acceder a otro servicio de salud. También hay que tener en cuenta que en el caso de este usuario, es usuario desde su época laboral, desde que trabajaba en Altos Onosapla. Así que estamos hablando de un usuario de muchísima antigüedad en la prepaga, en esta empresa de medicina prepaga y, bueno, eso fue, por supuesto, considerado por la Justicia Federal número uno. Bien. Esto, para ponerlo en términos sencillos, una persona, digamos, se presenta, entonces quiere decir que a partir de este fallo, esta persona no va a pagar los aumentos que permite el decreto de necesidad y urgencia número 70 que dio a conocer el año pasado el presidente Milley. Exactamente. Así es. Quedan sin efecto porque, te comento cómo se hace el procedimiento. Sí. Ahí, como es una acción colectiva, es decir, la asociación que represento, que es Codelco, tiene legitimación para representar a todos los usuarios de la provincia de Jujuy. Sí. Por lo tanto, en un trámite previo a que se dictamine esta resolución del día de la fecha, fue al fiscal que opinó sobre si era competencia de la Justicia Federal, por un lado, y por otro, si estaba legitimada la asociación Codelco, hiciera una causa colectiva. Efectivamente, se confirmó que es una causa colectiva, es decir, la resolución esta que se dictó abarca a todos los usuarios de la provincia de Jujuy, de esta empresa, y envía la causa a un proceso colectivo que se sigue en Uruguay, porque hay un registro de procesos colectivos, que se inscriben por turno, digamos, y esta resolución se dictó en el mes de marzo, en una causa que sigue un juzgado de Concepción del Uruguay, así que remite a las decisiones que se tomaron por ese juzgado en una causa judicial que se sigue allí. Este juzgado dictó una medida cautelar que ordena readecuar las cuotas a las que estaban vigentes antes del decreto 70, es decir, sin los aumentos. Y en el caso que hubiere algún aumento, que se siga el procedimiento que se seguía el año pasado con la ley que regula este tipo de empresas de medicina prepagas. Por supuesto que esto siempre contando con la autorización del Estado Nacional, como se venían dando los aumentos del año pasado. Así que esta es la medida cautelada. Bueno, pero usted acaba de explicar que esto es un proceso colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo esta prepaga. No me presenté a la justicia, pero igualmente me va a beneficiar. Sí, así es. Es el efecto, digamos, de las causas colectivas que beneficia a todas las personas que estén en idéntica situación al presentante, al señor este que hizo su, como usuario de OSDE, pidiendo que no se aumenten las cuotas. Recordemos, además, que hay varias causas colectivas en todo el país. Y nosotros, en el caso nuestro, nos han asociado a la causa que se sigue en concepción del Uruguay. Y beneficia a todos los usuarios de la provincia de Jujuy, suspendiendo los aumentos. En concreto, suspende los aumentos. Bien. Entonces, si yo tengo documento nacional de identidad con domicilio en la provincia de Jujuy y, además, estoy afiliado a esta prepaga, esta medida se aplica. Entonces, por lo tanto, se van a retrotraer los aumentos. ¿Pero qué pasa si yo ya los venía pagando, por ejemplo, en los meses anteriores? Mire, justamente ese es un tema administrativo que la prepaga va a tener que ver cómo lo cumple, ¿no? Estos hacen presentaciones en el juzgado. He visto que esta causa que se sigue en concepción del Uruguay tiene un sinfín de presentaciones. Por supuesto que también apeló la medida a la empresa, pero hasta el momento está vigente y se ha confirmado la cautelar. Y nosotros vamos a correr la misma suerte, digamos, los usuarios de esta empresa en Uruguay. En concepción del Uruguay, perdón, en Entre Ríos. En Entre Ríos, sí. Es la justicia federal de, si uno lo busca en el sistema de internet, es de Paraná. Sí. En el juzgado federal de Paraná, sí. Bien, entonces, bueno, entonces, digamos, la buena noticia no es solamente para esta persona que se presentó, sino también para todos los afiliados a esta prepaga aquí en la provincia de Jujuy. Sí, exactamente. Y también futuros adherentes. Ajá. Se encarga la medida cautelar de poner, digamos, en un párrafo, de que no solo abarca a aquellos usuarios que tengan la obra de esta empresa, sino además a los futuros adherentes. Bien. Al que mañana vaya y se afilie, digamos, y pida este servicio, va a estar ya cubierto por esta cautelar. Exactamente, así es. Muy bien. Bueno, esto, digamos, ¿cuándo se podría revertir? ¿Hay alguna instancia donde, por ejemplo, esto pueda nuevamente cambiar la situación y volver a permitir aumento? ¿Esa situación se podría dar en el corto plazo, por ejemplo? Mire, yo les voy a ir informando qué sucede en el trámite judicial, porque por supuesto que se puede presentar y apelarla, impugnarla a la medida, está en su derecho de defensa, pero reitero que entiendo que va a seguir la misma suerte que ha pasado en Paraná, que el juez confirmó la medida. Esto también puede ser apelado por la empresa, me imagino que también puede llevar a otra resolución, pero esto se va a terminar resolviendo de forma definitiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se van a apelar por vía de los recursos extraordinarios federales a la Corte Suprema y lo va a terminar resolviendo la Corte en algún momento. Pero mientras tanto, se hacen efectivas estas medidas de que suspenden los aumentos. ¡Suscríbete al canal!